que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos ahora sí amigos amigos el día de hoy ya vieron que lo que nos pasaba no pude salir a no pude asistir y les digo que ya y que ya pero ahora sí ya hace me ahora sí ya no les vamos a decir nada nomás ya vamos a hacer los vídeos y ya daban ya se van hirviendo para qué prometemos ahora no está la vaca pero ya está que llegue que vamos a hacer el día de hoy pues yo creo que le vamos a agarrar el carro la vaca se dejó el carro yo pensé que quién sabe ya saben si no están suscritos suscríbanse aquí es la campanita y comenzamos con el vídeo le ponemos este grab tú no calates el carro verdad no lo has calado de la vez pasada que hicimos la repro ya vieron el vídeo pasado que ahí hubo hay una pequeña falla técnica siguieron pues no fue el turbo semi ya tenemos explicado a poco lo que ha pasado y bendito sea el señor no pasaron a mayores ni nada porque porque la mucha trae la máquina de coser la vaca no mames chit meranol para que se esperen otro vídeo vamos a que ser lentos puras modificaciones llegó sorpresa esto que se esperen ya para que vean el otro próximo vídeo si no nos esperamos a hacer mira que puta que esto se inventa no es de la m pues no y tan grande ese no lo esperábamos pero que te iba a decir si vieron el vídeo pasado pues que ahí tomamos una pequeña falla técnica en cuando lo fuimos a calar pero un pedote ya es toda we un pedo un mano de la pasta y valió pistola entonces ya habíamos pensado que había sido el turbo y ya vieron pues el vídeo pasado si no lo vieron pues vayan a ver lo que fue pues fue nada más allí el aceite de mas y orreda ahora si se arregla si ya ya me saca bueno entonces entonces el día de hoy lo que vamos a hacer pues lo es que lo va a calar la semi ahora ya con el nuevo test y todo pues porque lo más lo vamos a calar la nueva pista privada oh si es cierto por ahí tenemos una pista privada bueno está para darle bien ahora si no entiendo ni nada porque esto no es para probarlo si no es para hacer carreras ni nada de eso pero para probar los carros está bien nada vamos a probarlo y como está solo y todo está bien pues es con permiso si con permiso con permiso de dios ves pues lo que vamos a hacer pues vamos a darle más en tu como te sientes si wey yo me siento bien wey nomás no se tu aca me acabo de comer ya me vienes si wey si no se como antes tu wey que me lo vas a prestar ya me ha llegado bien wey verdad tu ya lo sentiste cuando lo compramos no? si wey y jala bien nada si wey si jala bien para que tu veas pues a tu punto si mejor o no mejoro si wey si y ya esperamos también si me sientes mas pues ya tu gracias si a ver primero wey de copiloto wey si si wey no pues si 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 ya que te iba a decir ya en los próximos videos ahora si les mostramos el tiempo porque no hemos ido nada todavía hasta ahorita no mas nos quedamos ahi con las ganas de saber cuanto a ver si acaba salia el video por si hay el evento aquel no ha dejado de hecho cual? el de allá de modelo oh si si por si a ver si lo ven si no que si no íbamos a andar allá y ya te vamos a ver el video no ya creo que si porque ahi nos invitaron ahi unos jalecillos yo creo que si vamos a ir que estamos todavía viendo pero ahi pues siento que va a estar bueno a ver si vamos a que sea llego a torrear un rato yo digo que si wey porque esta chido la neta ya hace falta salir entonces pues ya ahorita lo vas a calentar no calentando ve calentando el carro calienta los semis Jejejeje. E porque nos duelen a nada. E chaparro ves. Esa modificación te las enseñamos La placa de arriba para que no se vean Píntala en negro. para que no se digan mosquitos también el parabrisas también ya llegamos vamos a darle un pisoncito ahora si esta solito esta la mandamos a hacer nosotros para calarnos en un rancho que tenemos ya la vamos a poner vamos a darle un pisoncito para que sienta la semi el poder del stage 2 me siento medio grosero para que sienta el poder a mi si no patina si esta muy fresco o no? si este chicle está no seca no seca el chicle yo pienso que si esta buena todavía esta buena ahorita vamos a ver ahorita vemos esta vamos a poner el tope si esta vamos a poner el tope si esta muy larga la tirada jajajajaja creo que es menos que si uno pues a mi no me llaman en las esquinas yo pienso que lo vamos a poner ya casi al final imagínate aquí un vuelito estamos como japonones que pasen muchos carros por aquí voy a poner el tope que put*** le está moviendo la ravi le está moviendo que puta la ravi va a darlo es que la ravi la ravi ¡Qué joder! ¡Esto era como un cueste, güey! ¡Hasta la olorada! ¡Pu-pu-pu! ¿Se da por una vez que patinaron? ¿Patinó? ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡No más! Es que también está más fresco ahí. ¡Vale, baja acá, güey! ¡No más! ¡Tecnología, güey! ¡No más! ¡No me dios que! ¡Nada! ¡La verdad sí me fui con los pies en el aire un ratito, güey! ¡No! ¡No! Es que patinó y se fue para arriba, pero cuando agarró la ganta se aturó, ¡sabía! yo dije que no, no, si, 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 ah, hola Mario esta por acá, mandaste empavimentado wey, si, esta chido, por la calle wey, pues ni modo, nomás un pedazo, si, si, si wey, no, pues esta bien wey, a ver vamos otra vez wey, aquí wey, una bajadita, a ver como se siente, ahorita queda excelente ahí embarrado wey, montaña rusa, si, uuuh, yo nunca he ido a Six Flags wey, nomás a ver, todavía en el sur wey, hasta yo siente feo wey, estamos a rampear, a ver, a ver si no sale un pedazo de guitarra la mierda, 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 la mierda a ti, ahi esta bueno para que reaccione la gente no mames wey, te siente bien, te siente bien, se siente bien, porque va de acá del lado, se va hacia esa wey, no mames y es que acá tu te agarras del asiento wey, yo me voy con los pies en el aire, no mames no, estas bajaditas tan buenas para... eso fue un cohete wey? si, es lo que viste, si wey? si, es un cohete a ver si te sientes poderoso para... me siento como un apache me siento nervioso no voy a alcanzar a frenar le hago aquí en la bolita? no, aquí ese si lo trae como un astero le moví en la bolita ahí esta una palanquita ah no ahí esta ya mas si wey y ese freno de mano esta muy pinche dame un buen tramillo para atrás un ratazo no me dejas ver el retrovisor vamos a que lo quieres ver no me acostumbré a la tele para que no se esta atravesando un moco yo como que siento que el si yo si quiero ver el retrovisor si si el retrovisor como que hay mas confianza una puta camara no se va a atravesar un individuo ahorita si pues de reversa a la vez como se siente? esta bueno ah? la camara esta chingona wey si wey la neta si no hay con que un wey va a ir a cagar atrás jajaja jajaja y que que y que cuentan de nuevo wey? que nomás yo le voy despacito wey eso ya se me lo tal es de la reversa si wey bueno amigos hasta aqui ahí esta bien wey ya se debe hacer tu esta a tu disposicion tu ahi dale como quieras jajaja 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 como que da lo que le pisa jajaja 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 wey el ruido no te cansa? si es que no trae nada ahorita trae uno bien chiquitito pero ah si pues viene a reprogramarlo que no trae nada le falta recomienden me dicen que el burla por aqui y no se bien es que quiero que siga sonando un perron y el que tengo la curiosidad es el burla el burla que se oye bien y que siga tronando chido el launch yo siento que despues del Dumpay se escucho chido no? despues de no es que ya no trae nada ya no se que ponerle para que para que truene como cuando todas no le ponemos el Dumpay sabes que con el filtro yo me acuerdo que con el filtro lo pusiste antes de ponerlo se escuchaba mas austero y cuando lo pusimos como que querías tronar jajaja el faro claro jajaja como ya no trae ni un catalizador ni nada entonces el aire se le se le va mucho ok me traigo otra vez la seme es que me da miedo pisarle un pisoncito no mas ahi vamos a jajaja 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 pues wey como que se iba a salir y no? estamos a parachero esto es tu amigos pues ahi quedo tu como viste Semi? donde? tu como viste? jajaja que sentiste wey? si se siente bien wey es lo que se siente perron de su carro jajaja jajaja si ya si mejoro bastante si si mejoro mucho jajaja para sacar los tiempos que con demas se va a notar a ver que tanto mejoro pues yo creo que vamos a dejar el video amigos espero que les haya gustado ya saben suscríbanse activo la campanita que hace un rato nos vemos jajaja